Hola, a continuación conoceremos el curso Internado 1. Es una asignatura obligatoria que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Psicología. Es prerequisito de la asignatura Internado 2. Tiene como prerequisito tener 165 créditos aprobados y todos los cursos del ciclo inmediatamente anterior. Con esta asignatura se desarrollan en un nivel logrado las competencias específicas evaluación, diagnóstico, intervención, investigación científica en psicología y compromiso ético de la práctica psicológica. Su relevancia reside en que permite al estudiante explorar y analizar los aspectos más relevantes de una unidad de análisis, evaluar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación psicológica considerando los diversos modelos psicológicos, redactar informes psicológicos, formular con claridad el resultado de la evaluación considerando los criterios diagnósticos internacionales, aplicar y evaluar programas de intervención y estrategias psicoterapéuticas, desarrollo de investigación considerando los principios y normas éticas del profesional psicólogo. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de intervenir en los diferentes contextos en los que se encuentre la unidad de análisis, así como la realización del diseño metodológico de una investigación en los diferentes campos de la psicología aplicada, considerando los diferentes principios y normas éticas del profesional psicólogo. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.